... Un año más, como ya es tradicional, desde que se construyera la Hermita de la Aurora, la cofradía de Nuestra Señora de la Aurora organizó el pasado sábado 18 la tradicional garbanzada. Una cita a la que no quisieron faltar muchas personas que degustaron los garbanzos cocidos que se elaboraron. En concreto, fueron 40 los kilos que se cocinaron y se repartieron entre los asistentes. Juan Vicente Manchado, hermano mayor de la cofradía, destaca que la actividad se ha convertido ya en una tradición a la que muchas personas no quieren faltar. Una actividad que supone, además, el punto y final a todo lo relacionado con la Semana Santa. Bueno, pues el día bien, tenemos un día agradable, un día bueno, no hace mucho calor. Y bueno, una actividad que, como cada año, venimos realizando una vez finalizada la Semana Santa, que ya se ha convertido en una tradición y en la que invitamos a todas aquellas personas que quieran venir a disgustar los garbanzos y a tomarse una cervecita gratis y a pasar un día de convivencia en la Hermita. Cuéntanos un poco cuántos kilos de garbanzos se han hecho, quién se encarga de hacerlo y bueno, si hay algún truquillo para que salgan perfectos. Bueno, hemos hecho 40 kilos de garbanzos, todos los años nos lo hacen los garbanzos Pedro, Pedro Rodríguez Aza, un cocinero de Villanueva, que viene colaborando con nosotros desde que empezamos esta tradición, que se empezó justo con la construcción de la Hermita y siempre los años los garbanzos nos los hace Pedro y la verdad es que, bueno, son garbanzos guisados, no son garbanzos cocidos y bueno, pues lo hacemos con el fin, como te he dicho antes, pues de pasar un día de convivencia aquí en la Hermita y no perder esta tradición que iniciamos hace ya 13 años. ¿Qué es lo más especial de este día, aparte de la convivencia? Bueno, pues, ¿qué es lo más o lo que más os gusta hacer a lo largo del día? Bueno, pues, lo más eso son los garbanzos, todo el mundo, la verdad es que le llama la atención la cantidad de garbanzos que se hacen y bueno, la participación que también, pues, mucha gente es la que viene y lo principal es eso, pasar un día de convivencia y darle vida a la Hermita y a este parque y que disfrutemos de él, que bueno, para eso le tenemos. Durante la jornada también estuvo abierta la Hermita donde la Virgen de la Aurora está ya desde el pasado día 6 de abril, día de la gira. A partir de ahora, cada último domingo de mes, se abrirá la Hermita y hay misa. Quizás el año pasado no, pero hace dos años sí vine y también está muy bueno. ¿Y qué le parece aquí el ambiente bueno? Hay garbanzos y otras muchas cosas. Hombre, claro, un ambiente muy bonito, muy agradable y está muy bien, está estupendamente. A ver, que aparte de los garbanzos veo que estamos comiendo más cosas, ¿no? A ver, claro, es que tenemos que tener un poquito de refuerzo también. El salchichón, el chorizo, no puede faltar. Donde yo vaya, va. Casi que ha sido otra gira. Claro, un poquito para picar. A ver, cuéntenos cuántas raciones lleva de apuesta. Dos. Seca de 300 ya. Está estupendo, todavía no lo ha de probar, pero tiene que estar bueno cuando se lo llevan. Ocho. ¡Gracias! ¡Gracias!